A propósito, ¿aún no ha llegado mi padre? No lo veo por ninguna parte. ¡Ay! Mira, Gohan, allá está el señor Picoro. Ah, sí, tienes razón. Hola, señor Picoro. ¿No ha visto a mi papá por aquí? Hola, Gohan. No, no lo he visto. Oye, pero... ¿Piensas salir a... ...pelear con esa ropa? ¡Por supuesto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le habrá pasado a Goku? Si se adelantó, ya debe estar en los vestidores. Es cierto. Iré a ver si ya llegó. Sí, yo también. ¿Cómo están? ¡Ah, mi papá llegó! Hola. Ya está aquí. Vaya, se ve que han cambiado mucho. ¿Cómo pasan los años? Cuéntenme... ...cómo han estado. Pero es... ...es mi Goku. Qué bueno que regresaste, Goku. Qué gusto me da. ¡Ah! ¿Cómo estás, Goku? Te estábamos esperando. Yo también quería verlos. ¿Guten? Él es tu padre. Se parece mucho a mí. Entonces, ese niño... ...debe ser mi hijo, Goten. ¿Es mi papá? ¡Papá! ¡Qué niño tan vigoroso! Eres idéntico a mí. Supongo que eres muy fuerte. ¡Escúchame, Goku! Te lo repetiré una vez... ...por si lo has olvidado. Solamente tienes un plazo de 24 horas. Sí, de acuerdo Bueno, nos veremos luego Gracias, Uranaibaba Oigan Si no nos damos prisa, las inscripciones se terminarán y no podremos participar ¿Dijo usted gran qué? El gran Sayamán ¿Eres el gran Sayamán? Así es, señor ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Verdad que tanto el nombre como este disfraz son fantásticos? ¡Ah! ¡Lo había olvidado! El siguiente Veamos, pequeño Tú quedarás inscrito en la sección infantil ¿Ah? ¿En la sección infantil? Todos los menores de 15 años quedarán en la sección infantil Oye, Goten Si no tenemos 15 años, no nos dejarán pelear con los adultos ¿Qué? Vaya, ahora los dividen por dos secciones Solo complican las cosas A nosotros no nos interesa eso Solo queremos salir en el torneo de adultos No puedo hacer eso, es contra las reglas ¡Retírate el que sigue! Esto será muy aburrido